Bien amigos, estamos ahora con el señor John Sarmiento Tupayachi, gerente de la Federación de Cajas Municipales del Perú. John, un gusto poder conversar contigo y tenerte en el programa Mundo Microfinanzas nuevamente. ¿Cuáles son tus palabras de bienvenida? En primer lugar, Abel, el saludo a la audiencia de Microfinanzas TV, el reencontrarnos para dar nuevas noticias con respecto al desarrollo de las actividades que viene haciendo la Federación de Cajas. John, hoy nos encontramos en un escenario diferente, ya que estamos a puertas de este magno evento, bueno, que lo realizan pues la Federación con ESAN, nombrado SAMIC. Dime, ¿cómo va ya el avance de este gran evento? Estamos a puertas, ¿no? La primera semana de septiembre. De hecho, sí, es un evento que nosotros venimos trabajando desde hace ya casi cuatro meses. Tan pronto terminó el CIM Cusco 2023, nos iniciamos las tareas y coordinaciones para el desarrollo del SAMIC. Es un evento muy grande, muy grande. Es un evento que congrega a la comunidad latinoamericana, el segmento microfinanciero. La Federación de Cajas en Viajes de Representación ya ha estado tanto en Colombia como en Ecuador, haciendo no solamente la difusión, sino la concientización de que estos espacios son importantes para la generación de ideas a nivel gremial y a nivel latinoamérica. Entonces, esta coorganización que estamos realizando con la Casa de Estudios ESAN y que nos permite tener prácticamente todos los espacios que necesitamos para el desarrollo del evento, garantiza que los objetivos que nos hemos propuesto para esta iniciativa que cubre lo que inicialmente se venía trabajando con el Foromic, sea de la misma magnitud. Entonces, yo creo que aquí le estamos colocando mucho empeño, pero sobre todo mucha temática que va a enriquecer al participante y sus conocimientos. Y hay que tocarte de temáticas y nuevas soluciones que se van a presentar en este magno evento. ¿Qué es lo que vamos a ver en el SAMIC? En el SAMIC, Abel, yo creo que aquí lo que se va a compartir es cómo estamos enfrentando en este momento la coyuntura y los desafíos asociados, no solamente a aspectos regulatorios, sino también aspectos que están asociados a la sostenibilidad, al cambio climático, a la reinvención. Y de eso se trata justamente el nombre del evento, Reinventando la Inclusión Financiera. Porque más allá de la inclusión vista como solo un crédito, yo creo que hay otras variables que ya nos hemos puesto como trabajo a identificar y tenemos como federación la concientización al sistema federativo de que también las tengan como una hoja de ruta. Entonces, yo creo que aquí la temática que va a contemplar también la opinión de los entendidos, como son ex ministros de Economía, va a estar el BCR, hablándonos de la política monetaria, definitivamente nos va a poner en un escenario en donde nos va a trazar una hoja de ruta. Y esta hoja de ruta compartida incluso con gremios a nivel latinoamérica. John, realizando el SAMIC en Perú, ¿cómo nos pone a nosotros como Perú en esta industria tan apasionante como es la microfinanzas a nivel regional o a nivel latinoamericano o a nivel mundial? Hay distintos enfoques, Isabel. Definitivamente Perú es una vitrina para el desarrollo microfinanciero, pero sin embargo también nos pone ciertas tareas, ciertas tareas y desafíos que están asociados al desarrollo de nuevos productos y servicios financieros que estén acorde a las nuevas necesidades. También nos hace levantar la mano y hacer un pedido para que, digamos, las aspiraciones que tenemos como sistema de cajas municipales nos permitan tener eco, sobre todo en las autoridades, en donde la reactivación económica tiene que ser una prioridad. Entonces, para nosotros también contar con la participación del regulador es fundamental porque ciertamente el regulador tiene una tarea permanente, no solamente de supervisión, sino también de delineamientos y de normas como la que hace poco nos presentaron, que es la agenda regulatoria del 23-25. Entonces, yo creo que la concientización permanente de cuál es la hoja de ruta que la regulación, desde su miramiento, tiene para con las entidades del sistema microfinanciero, yo creo que es fundamental. Entonces, aquí vamos a tener un espacio bastante interesante en donde no solamente va a ser el conocimiento, la generación de ideas, el relacionamiento, sino también lineamientos que nos van a ayudar a estructurar el camino para cada una de las entidades que nos acompañan. John, hoy en día sabemos que las instituciones financieras, pues, ya hablan mucho de la transformación digital, y sobre las cajas también. Ustedes, como gremio, ¿qué acciones están tomando para poder apoyar a todos tus asociados? Ustedes, como federación, ¿qué soluciones vienen aplicando o qué es lo que piensan ustedes realizar? Una de las principales cosas, Abel, y eso lo conversamos al inicio de la gestión, era ciertamente que cualquier iniciativa que hagamos todos juntos definitivamente cambia cualquier mesa de negociación, sea con proveedores, sea con cualquier tipo de actor con el cual nos toque conversar. Es así que los proyectos corporativos para nosotros toman un matiz diferente cuando pensamos o estamos todos en la misma página, ¿no? De tal forma que uno de los proyectos más interesantes, Abel, y que estamos trabajando en la federación en este momento, y que estamos participando como federación para no llegar solamente a nuestras asociadas, sino al microempresario, a esos más de 5 millones de personas, es el concurso que está haciendo el Ministerio de la Producción a través de Proinnovate con el FECMACLAB. El FECMACLAB es un sueño que tenemos, es una iniciativa, es un proyecto, que independientemente de los resultados es algo que se va a plantear al directorio de la federación para que se institucionalice, porque creo que aquí es donde se concentran no solamente las iniciativas globales que vienen de diferentes empresas, sino también aquí se va a poder condensar y distribuir ese trabajo que se va a hacer a nivel federativo para que los proyectos de tecnología tengan una visión distinta y un alcance mayor, ¿no? Hace poco estuvimos con el doctor Julio Velarde del BCR comentándole el proyecto Billeter Electrónica que ha tenido ciertos componentes de mejora para poder nacer con un proyecto que finalmente termine haciéndose espacio a través de una visión estratégica dentro del enfoque de Billeter Electrónicas en el Perú. Entonces, yo creo que para nosotros es fundamental tener las columnas, ¿no?, que sean el soporte para este tipo de iniciativas y nazcan como proyectos exitosos. John, para todos nuestros televidentes probablemente se han quedado con la duda, ¿qué es la FEMAGLAB? ¿Puedes un poco comentar de qué se trata la FEMAGLAB? Sí, a ver, cada una de las cajas municipales naturalmente tiene sus propias iniciativas de transformación digital a través del área de tecnología, a través del área de innovación, ¿no? Y estas ideas pueden ser distintas y cada uno caminando por cuerdas separadas en función a la estrategia. Nosotros creemos desde la federación que estas iniciativas pueden ser iniciativas transversales para que tengan un mayor alcance por la capilaridad que tiene el sistema de cajas municipales y cada uno le pondrá su estrategia particular. Sin embargo, creemos que la tecnología hace una eficiencia de costos cuando la misma tecnología le sirve a las 11 cajas. Entonces, una máxima de las federaciones no vamos a dejar a nadie atrás, es decir, si sea una caja con un patrimonio más grande que otra, definitivamente todos están en condiciones de contar con tecnología que les permita desarrollar de una manera mejor sus productos y servicios financieros. Como sabemos, las cajas municipales no tienen clientes solo exclusivos, son clientes que comparten y el compartir clientes hace que los clientes estén comparando permanentemente como una caja municipal se acerca a ellos. Entonces, no podemos permitirnos tener una desventaja frente a la industria financiera. Es así que el FECMAC Lab no termina siendo otra cosa que un espacio que nosotros vamos a hacer aquí en la federación, donde se van a generar las ideas, se van a canalizar los proyectos y las iniciativas que vengan de compañías globales y que permitan a la federación no solamente también generar ingresos que nos permitan tener una sostenibilidad mejor, sino también permitan que todas las cajas municipales estén a la vanguardia en la tecnología frente a la banca especializada. Más aún, ahora que tenemos la autorización para tener productos nuevos como las cuentas corrientes e incluso las tarjetas de crédito. John, y referente al tema de las billeteras electrónicas, usted como federación, ¿cómo están avanzando? Estamos en el momento en que hubo una redefinición, de hecho, que dio el Banco Central de Reserva normativas que hicieron que PLIN y YAPE, incluso en esa interoperabilidad, hagan unos ajustes adicionales para que en el plazo que había establecido el Banco Central de Reserva puedan operar adecuadamente. Y eso ya se viene dando, es visible, pero eso nos permite a nosotros entrar ya con una ley que nos va a favorecer en la interoperabilidad con ese tipo de billeteras. De tal forma que si nosotros nos ponemos a pensar en todos estos años y en el esfuerzo que ha hecho YAPE y PLIN por desarrollar no solamente la infraestructura, pero más aún, el conocimiento del ciudadano a pie de que sepa qué es una billetera electrónica, una billetera digital y que eso no tiene por qué asustarlo. Eso nos facilita a nosotros el ingreso con cualquier tipo de iniciativa estratégica con un alcance que podemos llegar a 10 millones de clientes. 10 millones de clientes, que es lo que administra el total de cajas municipales con un incentivo o un estímulo al cliente, va a favorecer de que esa interoperabilidad sea máxima y tenga un alcance mayor como es lo que pretende el doctor Julio Velarde y el BCR como tal. De tal forma que nosotros no venimos a competir, sino venimos a complementar ese mercado de interoperabilidad que el cliente va a sentir en función a su afinidad. Y la afinidad claramente se genera en función a los beneficios y a la facilidad que tenga en el acceso a componentes tecnológicos. John, sabemos que el SAMIC, bueno, van a llegar cosas o van a presentar soluciones muy importantes. ¿Qué crees tú que nos pueda dejar el SAMIC? El SAMIC no nos va a dejar otra cosa más que tareas. El SAMIC va a ser un encuentro donde nos vamos a llevar tareas como gremios a nivel Latinoamérica. Vienen gremios ecuatorianos, bolivianos, colombianos, y yo creo que eso nos hace saber que estamos todos trabajando en el mismo sentido. Hace poco estuvimos con el presidente de la Federación Peruana de Cajas en la ciudad de Bogotá, Colombia, un evento de ASO Microfinanzas, y una de las cosas que encontramos fue que nos parecíamos mucho, incluso con normas que han permitido o que no han permitido que se fortalezca la inclusión financiera como es el límite de tasas. Prácticamente nos ponían una película que nos iba a tocar ver si nosotros seguimos con esas restricciones que claramente no favorecen la dinámica de la inclusión financiera. Entonces, yo creo que aquí hay situaciones comunes que claramente nos invitan a hacer un llamado de atención para que podamos, como gremio, y estoy hablando no solamente porque la Federación Peruana de Cajas es un gremio, pero tenemos a un ASOMIF, tenemos a un FENACREP, y creo que todos debemos estar unidos para propósitos comunes. Entonces, aquí yo creo que lo que vamos a buscar, entre otras cosas, es la proporcionalidad en el sentido de la regulación, pero también el espacio para favorecer el fortalecimiento que necesitan las cajas municipales, porque creo que es una aspiración genuina, porque las cajas municipales son muy sólidas y no son ellas las que necesitan la reactivación. La reactivación la necesita el microempresario, y eso creo que no nos estamos dando cuenta, y las situaciones y las iniciativas que se han dado han sido muy gaseosas, muy de picos, y nuevamente regresamos al mismo lugar. Entonces, yo creo que aquí la reactivación a través de las cajas municipales, desde el gobierno central, va a ser fundamental, y eso es algo que vamos a seguir buscando con el Ejecutivo. ¿Cómo nace SAMIC? SAMIC nace, Abel, es una bonita pregunta, muy romántica, porque nos hace pensar en el origen de estas cumbres internacionales. Yo recuerdo la primera que fui fue en el 2009, en la ciudad de Arequipa, la última que se realizó en Perú, en Cerro Juli, cerca de 1.500 personas, y esto se turnaba a cada país. Luego de Perú pasamos a Uruguay, pasamos a México, Barbados, Jamaica, Colombia, Chile, etcétera, terminando en Punta Cana, en República Dominicana, en el 2019, que estuvimos juntos en esa experiencia, ¿no? Y luego, pues, la pandemia nos distanció, y mirando, ¿no?, con personas allegadas al BID, ¿no?, que era el FOMIN, el que realizaba este tipo de eventos, y viendo que cada vez el formato se iba acotando y tenía una virtualidad que no permitía ese tipo de reuniones, lógicamente, por el aforo y demás, nos hizo pensar aquí desde la federación que era una buena idea retomar esas cumbres, esas reuniones. Es así que SAMIC es la unión de dos palabras, de cumbre, en inglés, SAMIC, y microfinance, de microfinanzas. Entonces, lo renombramos como SAMIC, para no utilizar ese nombre que era Foromic, que era Foromicrofinanzas, le pusimos SAMIC como una primera versión 2023 en Lima, y nuestra aspiración es, luego del éxito que esperamos, lógicamente, que esto pueda, ya sea, turnarse a otro país y que alguien tome la bandera y diga, hay que seguir haciendo esta cumbre de las microfinanzas en otros países, retomando, digamos, una iniciativa de congregarnos nuevamente, ¿no? O también lo pueden seguir ustedes, ¿no? Sí, es también algo que lo hemos pensado, de hecho, ya estamos pensando en el 2024, hay una sede que es muy, muy interesante, está en Cusco, en Urubamba, en Valle Sagrado, porque el local se llama Vidahuasi, es donde este año, Abel, se va a realizar el CADE, el CADE Ejecutivo. Entonces, tenemos muy buena relación con Vidahuasi, pero más allá de la relación que tenemos, es un local con impacto social. Hay niños y esto ayuda a las clínicas, para niños que tengan algún tipo de problemas de salud, y yo creo que eso es un aspecto que puede ser una contribución del sistema federativo también a la sociedad, ¿no? John, ¿tú crees que la fintech es una amenaza para las microfinanzas? Mira, Abel, yo he participado en una fintech, conozco mucho del negocio de la fintech desde cuando llegaron al Perú y cómo, a partir de la experiencia de Urub, pues la contribución de cómo podrían funcionar mejor y luego estar dentro de ellas. Yo creo que las fintech tienen un desafío, sobre todo por el grado de inversión que esto representa y la situación coyuntural del país en donde los inversionistas que apoyan este tipo de iniciativas pueden decir, no sé si sigo apoyando por aquí o me voy por otro país, ¿no? Al margen de que el modelo de negocio sea atractivo o exitoso. Tenemos fintechs que se desarrollan en Perú y vienen avanzando, ¿no? Progresiva y sólidamente, pero sí se requiere claramente una regulación, porque ahí también se maneja información. Y las fintechs levantan la mano y dicen, oye, por nosotros que nos regulen o que validen que efectivamente contamos con componentes en seguridad y ciberseguridad, que es algo que busca el regulador, ¿por qué? Porque se maneja información. Entonces, yo creo que las fintechs están muy atentas a que se desarrollen este tipo de trabajos directos con ellas y una regulación que les permita entender cuál es la hoja de ruta y qué es lo que espera el regulador de ellos y de sus modelos de negocio. Y aquí hay que hacer una salvedad y hay que hacer una diferenciación de lo que es una página web y de lo que es una fintech realmente, porque fintech finalmente es financial technologies, o sea, negocios de tecnología asociados a temas financieros, en donde vemos casas de cambio muy exitosas, vemos muchos otros modelos de negocio, pero que ese paradigma entre, oye, es aliado, competencia, se va dilucidando poco a poco cuando empezamos a entender que ciertamente nosotros como entidades microfinancieras no estamos en la capacidad de estar desarrollando algo que alguien ya lo tiene y que se puede trabajar por concreción o por éxito. Muchas veces hemos con error visto qué es lo que tecnológicamente tiene alguien y todo el área de tecnología está mirando y dice, a nosotros lo podemos hacer y se ponen a desarrollar perdiendo tiempo cuando ellos deben dedicarse a temas del negocio. Entonces, el time to market. Salen del core de negocio. Salen del core de negocio y el time to market que es fundamental, sobre todo para tener la solución al mes siguiente, se pasan desarrollando seis meses, un año y no van a llegar a ese tiempo en donde el mercado ya está necesitando. O a veces llegan en desfase, ¿no? Exactamente. Y ese desfase, pues claramente es algo que totalmente los va a poner en desventaja. ¿Por qué? Porque otras empresas buscan los aliados de negocio en donde la tecnología, las licencias, todo lo que normalmente representa una inversión, no existe. Entonces, yo creo que aquí hay que tener la apertura para poder aprender y si estamos en la capacidad de desarrollar, puede ser un aprendizaje que va en paralelo. Y es también un desafío para la fintech siempre estar un paso por delante para que siempre sea un socio de negocio, ¿no? John, ¿qué le dices tú, le dirías tú a todos nuestros televidentes sobre el SAMIC? Invítalos. ¿Qué cosa les ofreces tú en este SAMIC? En este SAMIC, Abel, lo primero que yo quisiera decir es que la federación lo ha estructurado no solamente para que vengan personalidades del extranjero ni gerente de las cajas. El SAMIC es para todos. Es una puerta abierta para todos. Aquí nosotros nos gustaría que nos acompañe la comunidad entera. No siempre se tiene la oportunidad de tener un evento de este tamaño por la inversión económica. Nosotros hemos querido hacer una diferenciación y basta que tú seas un funcionario del sistema microfinanciero y que trabajes en una caja, una cooperativa, una financiera, una fintech o una caja rural y desde ya es menos del 50% lo que vas a pagar porque formas parte del sistema y creo que todos tenemos derecho al conocimiento y al estar a la vanguardia de las acciones o situaciones que se manejan en el Perú. La invitación, pues, la puerta abierta para todos y sobre todo que nos estamos preocupando mucho de que se lleven una experiencia. No solamente una experiencia académica, estamos trabajando una experiencia gastronómica que no va a envidiar nada y no estoy haciendo ninguna comparación, pero no va a envidiar nada a cuando vayamos a un restaurante de experiencias como lo puede ser central a ese nivel, Abel, y lógicamente el primer día una fiesta porque esto es una fiesta de las microfinanzas, una fiesta con una orquesta muy reconocida a nivel nacional y yo creo que tiene todos los componentes en donde se combina la agenda académica con la agenda social porque creemos siempre que en esos espacios está la generación de nuevas ideas. Qué bueno, John. Bueno, amigos, ya escucharon a nuestro amigo John Sarmiento, gerente de la Federación de Cajas, el cual los está invitando a este primer evento, magno evento, SAMIC, realizado en Perú. John, ¿cuáles son tus palabras de despedida? Bueno, agradecerte, Abel, siempre por la hospitalidad, la cordialidad, hoy, ahora en nuestra casa, en la Federación. Desde la Federación el agradecimiento por este tipo de espacios que nos permite socializar las iniciativas, lo que venimos trabajando y también conversar, conversar sobre todo contigo y dar a conocer el trabajo de la Federación, que no es otra cosa que los lineamientos que se siguen desde el directorio de la Federación. Qué bueno, fue John Sarmiento, gerente de la Federación. Amigos, espero les haya gustado la entrevista y ya saben, el SAMIC los espera, gracias a nuestros piciadores.